Hola familias de Salem-Kaiser y bienvenidos a aquellos que son nuevos en nuestro distrito. Somos Iton Udo Senata y Olga Cobb, asistentes de superintendencia y de parte de la superintendente Christy Perry y los empleados del distrito escolar de Salem-Kaiser. Queremos compartir nuestro pensamiento actual mientras nos preparamos para regresar al aprendizaje en persona cinco días a la semana en días escolares completos. También queremos invitarlos a compartir sus necesidades y preguntas para que podamos continuar apoyando a nuestros estudiantes en el próximo año escolar. Primero, queremos decirles que nuestra comunidad de estudiantes, padres y educadores es fuerte y determinada a salir adelante. Todos han demostrado un compromiso para tomar las mejores decisiones para los estudiantes y nuestras familias. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado como comunidad. Como distrito escolar, seguimos reflexionando profundamente sobre la variante Delta y los impactos que tienen nuestros estudiantes, personal y familias. Como habrán escuchado, la gobernadora ha impuesto el uso de cubrebocas durante el ciclo escolar 2021 al 2022. Tenemos planificado continuar con el distanciamiento físico, lavado de manos y un mayor flujo de aire en los sistemas de ventilación, tal como lo hicimos cuando aplicamos las medidas de seguridad al regreso escolar de los estudiantes durante el aprendizaje híbrido. Todas estas son medidas de seguridad para protegerlo a usted, a su estudiante y al tiempo de aprendizaje. Como recordatorio, el Centro para el Control de Enfermedades y la Autoridad de Salud de Oregon recomiendan las vacunas como la herramienta más poderosa para detener la propagación del COVID-19. La vacuna está disponible en múltiples ubicaciones en nuestra comunidad para mayores de 12 años. Mantener todos los sistemas de seguridad nos ayudará a que los estudiantes estén listos y seguros para el aprendizaje en persona. Sepa que estamos altamente comprometidos con este objetivo. Algo que también nos comprometemos es a escucharles a ustedes y saber cómo podemos responder a sus necesidades para el regreso a la escuela. Esta semana tendremos sesiones de participación familiar donde puede obtener más información sobre nuestros planes y hacer preguntas. Queremos escuchar cómo podemos preparar a las familias para regresar a la escuela, abordar preocupaciones de las familias y los estudiantes y considerar las diversas necesidades de nuestra población. Así que únase a una de nuestras sesiones de participación familiar el 4 y 6 de agosto a las 6 de la tarde o llene la encuesta que le enviaremos esta semana para brindarnos su opinión. Gracias y nos vemos pronto.